¡Hola! ¡Muy muy buena a todos! ¿Qué pasa, Crank? Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break, X-Views y por fin, por fin tenemos nuevo evento y nuevo banner para esta semana. Digo por fin porque la semana pasada no tuvimos ninguno de los dos y fuisteis bastantes los que me preguntasteis el porqué de esta situación, ya que casi nunca se da que no saquen ningún banner ni ningún evento en una semana. Esto lo explicaremos cuando acabemos de ver las pocas noticias que hay porque hoy vengo con ganas de marcha, vengo bastante mosqueado por el tema de la gestión de eventos y de banners y cómo lo han llevado de cara al usuario. Vamos a verlo con fotos y voy a dar mi opinión de por qué lo han hecho así y francamente el porqué no me gusta. Como digo, primero vamos a ver lo que son las noticias. Vamos a empezar con el mantenimiento, que esto es una noticia que llegó ayer, por eso yo simplemente no hice vídeo de esto porque para anunciar simplemente el mantenimiento no hay caso. De acuerdo señores, tenemos efectos de mantenimiento el día 11 del 1, o sea de enero. Va a acabar a las 9 de la mañana, han cambiado los horarios, va a empezar a las 4 de la mañana hora española y acabará a las 9. O sea, es decir, acabará a la hora en teoría que empezaría el reset del siguiente día. Tener en cuenta esto para el tema de las armas, ¿vale? Si sois gente que está acostumada a hacerlo por la noche o de madrugada, tener en cuenta que a las 4 va a empezar el mantenimiento, ¿vale? Nota importante, nota bastante importante. Vale, en avisos tenemos otra noticia que acaban de salir ahora, pero esta la vamos a ver después, ¿vale? Porque ayudará a reforzar una cosa que voy a comentar. Bien, Fan Festa Cámara de los Tesoros. Bueno, esto simplemente que tendremos la Cámara de los Tesoros. Otra noticia de las que tuvimos ayer, que francamente pues para hacer un vídeo de esto no lo hacía, ¿vale? Invocación de pasos recomendada. Vamos a verla también después, lo vamos a ver todo después aquí. No, Ancantilado de Gaia. Vale, por fin tenemos el evento de Final Fantasy 7. Finalmente, en teoría esto por data mining tendría que haber llegado, hará cosa de un mes, ¿vale? Tendría que haber llegado hace bastante tiempo, junto con el despertar de Cloud, por ejemplo, que hace ya más de un año que salió, ¿no? Pero bueno, vamos a explicarlo esto como digo cuando acabemos. Acantilado de Gaia. La vida del planeta corre grave peligro. El Acantilado de Gaia, situado al norte de la región, es un precipicio gigantesco que rodea un cráter formado por la caída de un meteorito hace mucho tiempo. Quienes ahí quedan guiados por su deseo de proteger el planeta deberían lidiar con un frío mortal y unidos a acantilados de vértigo que ahuyentan a los viajeros. ¿Pero qué podría haber al otro lado del acantilado? Como si alguien tirara de ellos, Laswell y sus compañeros se disponen a emprender el ascenso, ¿vale? Va a ser un evento de farmeo, con lo cual vamos a necesitar bonificación, ¿vale? De bonificación, algo que voy a repetir bastante porque es uno de los puntos que más me mosquea de esta consecución de malas decisiones a mi forma de ver, ¿vale? Va a empezar el viernes 11 y acabará el jueves 24. Es decir, va a estar activo dos semanas, que es lo que suele estar, ¿vale? Aquí vamos a tener las recompensas que siempre tenemos en los eventos estos de recolección. Primera un ticket, después vamos a tener materiales y en la última los tickets estos hay 5.000, hay 5.500 de lápiz. Que bueno, a mí personalmente me van a venir muy bien porque, como veis, pues estoy en la ruina más absoluta, ¿vale? Aprovecho para hacer un pequeño paréntesis porque sois bastantes los que me preguntasteis si acaba el step de Kingdom Hearts, que qué demonios paso, ¿no? Por eso siempre os digo que me sigáis en Twitter y en Instagram, porque no puedo hacer vídeos de 2 o 3 minutos por falta de tiempo. En cambio, siempre comento por allí lo que me va tocando y allí dije que sí, que me tocó un segundo, ¿sora, vale? Después de una tirada, de una muy buena tirada que hice, en la cual también me salió un cloud. Así que perfectos y también me han salido otro cloud, ¿no? Así que perfecto. Estoy a uno del Super Truth Master a ver si hay suerte en este día y cae. Vale, acabamos el paréntesis. Estos son los materiales que podremos conseguir, ¿vale? Rifle de Final Fantasy VII, ataque 80, aprende rifle, las armas la verdad es que no son gran cosa, aumenta la probabilidad de crítico, alma poder. Vamos a pasarlo un poco por encima, ¿vale? Porque más o menos siempre dan los mismos aquí. Esto van a ser los objetos que den bonificación. Y aquí viene el punto de la discordia. Como sabéis, en Final Fantasy VII tenemos a Tifa, tenemos a Vincent, tenemos a Barret y esta criatura de aquí que no se merece ni que la mencione, ¿vale? Ya sabéis que ahora algún tiempo se implementó una gran medida que todos aplaudimos en esta comunidad y en todas las comunidades, que fue la de sacar una bonificación extra por unidades que ya habían salido hace tiempo y ya tiramos mucho en su banner, ¿no? ¿Qué unidades del Final Fantasy VII se os ocurre que podrían estar en esta bonificación? Obviamente Cloud y obviamente Sephiroth, ¿no? Que son de las pocas unidades del Final Fantasy VII que hay, porque saben que esto es una mina de oro y cuando sacan un banner de Final Fantasy VII la gente va a tirar, ¿no? De ahí mi mosqueo, ¿por qué demonios no han incluido a Cloud y a Sephiroth en la bonificación? ¿Por qué? Si es una medida que ya estaba implementada desde hace bastante tiempo y funcionaba y se agradecía porque era recompensar a jugadores que en su tiempo habían tirado bastante por determinada unidad, ¿vale? ¿Por qué no está Cloud ni Sephiroth? Vale, vamos a acabar de ver la última noticia, ¿vale? Invocación recomendada, pues básicamente ¿por qué no está Cloud? Porque aquí tenemos un rico Step Up de 25.000 de lápiz, oye, ¿quién no tiene 25.000 de lápiz guardado, no? ¿Quién no tiene 25.000 de lápiz guardado después de un banner trampa de Kingdom Hearts que se ha lanzado bastante más pronto de lo que se debería haber lanzado, ¿vale? No vamos a analizar a las unidades, esto lo haríamos en el vídeo que siempre hacemos junto con el despertar de unidades, lo haríamos en el directo del viernes, ¿vale? Así que paso de analizarlas ahora simplemente, vale, no hay nada aquí que remarcar, así que vamos a pasar directamente aquí, voy a dejar esta imagen y ahora vamos a ver, ¿vale? Porque esto parece una consecución de... no sé por qué, ¿qué rabia me da que se amplíen las noticias aquí? En fin, vamos a dejarlo así. Bueno, sí, salen las dos, vale. Primeramente, ¿por qué no sale Cloud y por qué no sale Sephiroth? Obviamente, ¿hay alguien que conozcáis en el juego honestamente que no tirara en su banner específico, en el banner de Cloud y en el banner de Sephiroth? Pocas personas habrá, ¿no? Pocas personas habrá porque ya sea porque te gustara mucho cualquiera de las dos unidades, porque son unidades muy buenas o lo fueron en su momento y porque tienen un trucemaster de los mejores, ¿vale? Tanto Cloud como Sephiroth tienen muy buenos trucemasters, por alguna u otra razón seguro que todo el mundo habrá tirado, aunque sea algunos tickets o lápiz, en sus respectivos banners. Gumi sabe eso. Gumi sabe en sus métricas que en sus respectivos banners todos tiramos a muerte para que nos saliera Cloud y Sephiroth. Bueno, si Gumi fuera honesto, si Gumi fuera legal, hubiera puesto en este banner a Cloud y a Sephiroth. Primera, porque son medidas que ya tenían implementadas en otros eventos. En los eventos de bonificación ya han sido varios los que hemos podido disfrutar de esta ventaja de que si ya teníamos otra unidad, pues teníamos ahí una bonificación bastante buena, ¿no? Más aún sabiendo que casi todos tendremos dos Clouds o dos Sephiroths, con lo cual tendríamos una unidad ahí un 150% de bonificación que nos han quitado por la cara, ¿vale? Y digo esto porque la noticia que nos hemos saltado antes es el por fin se desbloquean los despertares así de estrellas, ¡por fin! Lo ponen aquí en mayúscula, el despertar de Cloud, ponen aquí todas sus habilidades, y el de Sephiroth que no le ponen ni las habilidades, ¿no? O sea, no sé por qué, supongo que despertarán a más unidades, pero no, aquí llega Cloud y Sephiroth, ¿no? Vamos a darle mucho bombo, ¡bien! La podré usar, tendrá bonificación, ¡no! No vas a tener bonificación extra en una jugada lamentable, deprobable, deprobable de cara al usuario, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? Porque a mí si hay algo que me molesta bastante es que nos traten por tontos a la comunidad, ¿vale? Voy a retomarme ahora, o sea, voy a ir hablando de, voy a ir tocando varios temas, pero es para que veáis que todo está conectado, ¿vale? En la fanfesta ya se anunció, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero la respuesta fue que querían desmarcarse de la versión japonesa, ¿vale? Desmarcarse de la versión japonesa en el sentido que no querían que les tuvieran los mismos banners en el mismo periodo de tiempo que salía en la japonesa. ¿Por qué? Respuesta de Gumi para el público en general y para quedar bien, ¿no? Porque es que así le damos más dinamismo y tal. Respuesta correcta, porque la gente sabe en todo momento cuándo guardar sus lápiz y cuándo tirar, entonces esto no nos reporta los beneficios que creíamos que nos tendría que reportar cada banners de forma independiente, ¿vale? Esto estaría muy bien si lo acompañaran de banners buenos, de banners potentes, de banners exclusivos incluso, ¿no? Porque deberíamos tener alguna ventaja, pero al margen de todo esto, lo han usado para, de forma premeditada, y en una joda muy sucia. ¿Por qué digo esto? ¿Vale? Hace ya algunas semanas tuvimos el banner de Nier Automata, en el que dije que Gumi se había posicionado en el top 5 de aplicaciones rentable, lo puse en su momento la imagen, ¿vale? En el evento de Kingdom Hearts, atención, os la voy a poner por aquí también la imagen, no, en el lado este que no hay nada, en el banner de Kingdom Hearts, para la gente que igual es más, que le gusta mirar estas cosas, ya lo habrá mirado, ¿vale? Gumi, o Final Fantasy X-View, se puso en el top 2, en el top 2 de aplicaciones rentables, en el top 2 de aplicaciones rentables, en el banner de Kingdom Hearts. Mirando métricas que no voy a poner por miedo a que no se puedan, ¿vale? Porque son métricas que he sacado de fuentes en las que yo estoy registrado, y no sé si puedo publicarlas, ¿vale? Han ganado muchísimo dinero, muchísimo, 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 muchísimo dinero, pero muchísimo, cuando digo muchísimo dinero y que está en el top 2, no os imaginéis algo absurdo, ¿vale? Muchísimo dinero han ganado. Eh, hostia, Dabu, pero es que es el Kingdom Hearts y tal, ¿vale? Es el Kingdom Hearts y tal, y seguramente habrán pagado colaboración y todo eso, ¿vale? Aquí tenéis el motivo por el cual no hubo evento la semana pasada, porque sabía que tenían una gallina con los huevos de oro, y no van a poner un evento si pueden exprimir esto mucho más, ¿no? ¿Y por qué no hubo anuncio de evento ayer martes? Otra razón de esto, es decir, si sabemos que en estas dos semanas que tenemos el evento de Kingdom Hearts activo, podemos sacar un montón de dinero, ¿para qué demonios vamos a informar al usuario de qué evento va a venir después, ¿no? Más aún cuando sabes que va a ser un evento de Final Fantasy VII, y además le vas a quitar la bonificación que en teoría le toca por derecho al jugador, que son Cloud y Sephiroth, porque les hicimos tirar en los dos banners, ¿no? Eso cualquier empleado, yo me imagino, que allí en el despacho le deben haber dicho, hostia, pero jefe, sacar el evento de Final VII cuando ya tendría que haberlo sacado, y lo sacamos ahora, justo después de Kingdom Hearts, y encima les sacamos la bonificación de Cloud y Sephiroth, van a tener que tirar un poco y no tienen recursos, porque van a estar escasísimos de recursos. Y el jefe le dice, es que ese es el tema. Yo lo que quiero es que paguen, quítale la bonificación y haz lo que tengas que hacer, pero quiero que estas tres semanas sean espectaculares a nivel de beneficio, porque, obviamente, si no tenemos ni en Cloud ni Sephiroth, vamos a tener que tirar para conseguir bonificación, ya no solo para conseguir los objetos o los tickets, sino para conseguir el ticket de selección, que seguramente valdrá 150.000, sin bonificación, pues te puedes morir para conseguir eso, ¿no? Y lo encuentro muy mal a decisiones, ¿no? Todas estas consecutivas, como habéis visto, han ganado muchísimo dinero durante estas dos semanas, y encima hacen la jugada rastrera de ponernos el banner de Final Fantasy VII con su evento, porque saben que esto a la gente le gustaba mucho. Yo no voy a picar, ¿vale? Ya os lo digo. Voy a tirar cuando pueda, porque tengo un ticket, y los lápiz que tenéis, los lápiz que veis son los que tengo, ¿vale? Así que, conmigo que no cuenten, ya os digo, tiraré el ticket este y rezaré para que me caiga, ni que sea un kitesiz y tener un 50% de... Bueno, hay un kitesiz. Tener un 50% de bonificación. Y ya está, ¿no? Porque encuentro... Porque, oye, es verdad, si tú tienes... Lo que más me molesta es que tú hayas sacado un gran beneficio, un enorme beneficio de todos estos banners, y encima tengas la desfachatez de ahora poner el evento de Final VII, ¿no? Cuando podrías haber puesto... Lo podrías haber puesto bastante antes. Lo pones ahora, justo después de este evento. Y encima le quitas la bonificación que te dan Cloud y Sephiroth, cuando normalmente los demás eventos lo tenían de forma natural. Me molesta. Me molesta cuando nos intentan tomar el pelo a la comunidad, y estoy molesto, y lo digo, ¿no? De igual forma que decimos las cosas cuando se hacen bien. Es decir, a mí no me paga Gumi, y yo creo que esto es injusto, y lo tengo que decir. Y, además, creo que se han bordado muy mal con los usuarios, ¿no? Obviamente, esto, esta crítica no va para todos los trabajadores. Va para los mandamases, para la gente que le importarán un bledo los vídeos, le importarán un bledo los jugadores, le importarán un bledo, básicamente, todas las personas que juguemos aquí. Simplemente le interesan los números, y que su bolsillo se llene más y mejor, y más y más rápido, ¿no? Así que, obviamente, esto no va ni para... ni para Shally, que es la cara más pública, ¿no? Ni para nadie en general. Esto va para Gumi, que nadie se lo tome como un ataque personal. Pero, obviamente, esto es una jugada trapera, una jugada sucia, y, francamente, pues, con lo que os he explicado, más las cosas que seguramente no estoy diciendo, porque cuando venía, tenía pensado hablar de tantas cosas, pero cuando hablas de esto, te enfadas tanto, te cabreas tanto, que al final, pues, habré hecho, a lo mejor, un mejunje un poco raro, ¿no? Pero, bueno, me había apuntado aquí el por qué no ha salido el evento, el por qué este Final Fantasy, porque sabían que si después del banner de Kingdom Hearts metían un banner cualquiera, no iban a ganar nada, pues, oye, metemos el banner de Final Fantasy VII y encima le quitamos la bonificación. Pues, bueno, no sé qué pensaréis vosotros, ¿vale? Jugada fea, jugada muy sucia, teniendo en cuenta, además, todo lo que han ganado, todo lo que han ganado, porque han ganado muchísimo dinero estas dos semanas, yo creo que se han portado bastante mal, ¿no? Quitando ya que nos hayan dado, pues, ciertas recompensas y tal, y por lo cual no estoy ya completamente al margen, es una jugada de cara al usuario muy, muy fea. No sé qué pensaréis vosotros, señores, me lo dejáis abajo, como siempre, en la caja de comentarios, y lo podemos comentar todos juntos. Aprovecho también para decir que va a haber directo este viernes, en el cual, pues, bueno, vamos a analizar las unidades, los despertares, y también hablaremos abiertamente sobre esto y sobre algunos otros temas, ¿vale? Así que os invito a que os paséis el viernes por el directo. Nada más, señores, ¿qué os parece esta jugada por parte de Bubi? Como digo, lo dejáis abajo en los comentarios, así lo comentamos todos juntos. Si os ha gustado el vídeo, de ahí de arriba, que siempre ayuda, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.